La señora Yalile Jiménez fue electa como decana de la Universidad Nacional por los próximos cinco años. Jiménez viene a sustituir a José Luis Díaz, quien se acogió a la jubilación a finales del año anterior. Jiménez agradeció el apoyo para continuar al frente de esta importante casa de estudios en el Valle del General. La comunidad universitaria, estamos hablando de los diferentes estamentos, los estudiantes, los académicos y la parte administrativa, el sector administrativo, escogió los miembros de la nueva decanatura, que sería 2019-2024. Quedé electa para el puesto de decana y el señor Giovanni Abarca Jiménez para el puesto de vicedecana. La designación de Jiménez también es histórica, pues es la primera mujer electa como decana en la historia de la sede Brunca de la UNA. Ya tenemos una decana, doña Lovelia Mesén, que fue la primera decana cuando hubo la transición a sede regional, entonces ella se designó como decana, entonces según lo que cuenta la historia soy la primera mujer electa decana de la sede regional Brunca. La decana sabe que su escogencia es todo un reto. Es un gran reto porque es difícil, verdad, para una mujer liderar instituciones, procesos. Yo creo que a veces requiere un extra esfuerzo, verdad, sobre todo en los tiempos que vivimos, pero se hace con todo el cariño y el esfuerzo. En la zona sur existen dos sedes de la Universidad Nacional, la Brunca en Pérez Celedón y la sede Coto en Corredores.